El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Vivir en la felicidad, sin conocer jamás fronteras Mujer, sin descansar, a mi manera Jamás, viví un amor, que para mí, fuera importante Corte, solo la flor, y lo mejor, en cada instante Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera Y así, logré vivir, a mi manera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez amé, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir, hasta el final A mi manera Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía Quizás, yo desprecié, aquello que yo, no comprendía Hoy sé, que firme fui Y que afronté, ser como era Y así, logré vivir, siempre A mi manera De alguna manera